Me dicen, me dicen del otro No se tendrá esa estrella, no se ha ido a vivir No se ha ido, no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido En la ciudad, en que no ríen, hechas muchas piedras De ahí es tu adoración, de ahí es tu adoración, de ahí es tu adoración Hoy yo quiero dar presión Cuando todo esté sufrido Cuando todo esté llorado No tendrás en tu adoración Cuando todo se reventa Adoremos a mi Cristo El Señor me está sentado En su gloria esplendor Cuantos días y cuantos meses Para que me lleves a mi tierra celestial Donde no hay cielo blanco Donde no existe el pecado No existe el aranador Me dicen de tu tierra Con el árbol de la vida Con flores de grancia En tu antojo alrededor Me dicen de una tierra Con un grado de la vida Con un grado de los estilos Y aunque quiera me disfacias Yo no siento tu calor ¡No! ¿Cuántos meses faltan para que vienes a mi tierra celestial? Donde no hay cielo blanco, donde no existe el pecado, no existe un gran amor. Donde no hay cielo blanco, donde no existe el pecado, no existe el pecado, no existe el pecado, no existe el pecado, no existe el pecado. Donde no hay cielo blanco, donde no existe el pecado, 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 no existe el pe